Bienvenidos otra vez aquí al Sazón de Mica y al Saborcito Dominicano. Díganme cuáles de ustedes al ver a esta imagen, no se le hace la boca agua. ¿Qué dominicano no le gusta una rica fritura? Y hoy les voy a enseñar cómo yo sazono la cabeza de cerdo, las orejitas, el jocico, toda esa parte que es súper rica para las frituras. Vamos a aprender cómo yo lo hacía cuando yo vendía fritura. Eso sí, no te puedes ir sin suscribirte a este canal, sin regalarme un like y sin compartir este video. Mándale este video a eso de tus amigos que le encantan la cabeza de puerco. Dile, mira, así es que se sazona. Así que sin más, vamos a empezar con este video. Vamos a empezar con este video. Por aquí tengo la cabeza de puerco. Vienen así. Esto fue porque la compré en un supermercado. Como esta cabeza de puerco fue comprada en el supermercado, no viene cortada de la manera en que la cortan cuando usted la compra en el mercado. Si usted la compra en el mercado, esta parte de aquí va a tener esta parte. ¿Ven? Que fue que la cortaron así. Así. Entonces, esto hay que limpiarlo. Claro, esto vendrá aquí. Entonces ustedes lo cortan así. Pero como vino aquí, vamos a limpiarlo. Yo lo que hago es que hago un corte. Esta es la parte de adentro del oído del cerdo. Entonces yo lo que hago es que si la oreja tuviera esta parte aquí pegada, fuera mucho más fácil sacarlo. Pude quitarlo. Otra cosa importante para preparar las cabezas de cerdo es con un cuchillo raspar y quitar toda esa capita que ustedes ven ahí. Todo eso de la oreja, se los voy a mostrar. Es como una pequeña telita que tiene. Todo eso tienen que quitarlo. Ya después que terminé de limpiarla muy bien, vamos a poner vinagre. También pueden poner agrio de naranja. Y vamos a lavarla. Ya le saqué todo por dentro. Miren cómo queda, bien limpiecita. Le sacamos el ojo. Todo bien, bien limpio. Le vamos a dar de dos a tres lavadas con agria de naranja o con vinagre. Ya aquí está la carne lavada. La puse de agua que la cubra completamente. Y lo primero que le vamos a poner son ajíes de estos pequeñitos. Vamos a lavarlo. Y se lo echamos entero. Yo se lo he hecho así entero. Bueno, en casi todas las frituras. Le vamos a poner tomillo. También le vamos a poner una rama de apio grande. Pero, como yo no tengo una rama de apio entera. Le voy a poner estos tres tallos de apio. Un ají cubanela. Vamos a ponerle la mitad del ají. Y la mitad de la cebolla. La manera en que yo le estoy enseñando a preparar la cabeza de puerco. Es la manera en que yo la preparaba cuando yo vendía fritura. Muchas personas solo la ponen a hervir con un poco de sal y orégano y ya. Pero, recuerden que esto se va a hervir para luego freírse. Si ustedes no le dan gusto aquí, en el momento en que se está hirviendo, pues no va a saber tan buena. Al momento de que la frían. Entonces, vamos a ponerle sal. La sal que usted le va a poner va a depender mucho de cómo usted vaya a vender su fritura. Porque aquí en mi país se utiliza de preparar una vinagreta. Que les voy a enseñar también aquí cómo se prepara para vender la cabeza de puerco. Y esa vinagreta lleva sal, lleva otros condimentos. Entonces, si usted la va a vender con eso, pues no puede ponerle mucha sal aquí. Pero sí tiene que ponerle sal, aunque no mucha. Yo tengo ajo en pasta y voy a poner para esta cantidad una cuchara, miren, bien llena. Esta es una cuchara grande de ajo. Si fuera ajo entero, pues yo le pusiera una cabeza completa de ajo. El ajo no tiene que estar triturado. Pueden ponerle el ajo así entero con todo, hasta con todo y la cáscara. Pueden ponérselo porque esto es solamente para hervir. Ahora voy a poner el orégano, suficiente orégano. Y esto vamos a llevarlo al fuego a hervir, hasta que nuestras cabezas estén blanditas. Ahora les voy a preparar la vinagreta que se utiliza aquí para echarles por encima a las frituras. Ahora, miren, hay algunas que la preparan solo con naranja agria. Pero yo en esta ocasión no tengo naranja agria. Así que yo les voy a poner un cuarto de vinagre. Esto lo preparan y lo ponen en una botella. Lo ponen en una botella o lo pueden poner en un frasco de esos que utilizan como dispensador para poner el cachú, la mayonesa, pueden ponerlo en uno de esos. También voy a utilizar la misma cantidad de limón, de agrio de limón. Voy a poner tres ajíes de estos pequeños. Voy a poner también una cucharadita de pimienta molida. Hay personas que les gusta que queden bien picantes. Y lo que hacen es que estos ajíes lo ponen picante. No todos, porque no es para que piquen mucho, es simplemente para que le den un ligero picor. Voy a poner una cucharadita de pasta de ajo. Y esto depende mucho de la cantidad que usted vaya a preparar. Yo tengo el ajo aquí en pasta, pero el ajo que le ponen en los lugares, en la fritura, lo que hacen es que se lo echan al envase y le ponen el ajo entero. También voy a poner una cucharadita de sal, una cucharadita de sazonador en polvo y voy a poner una cucharadita de orégano ya molido. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Quiero darle un dato y es que esto se prepara con días de antelación y se deja fuera de la nevera. Sí, porque lo que hacen es que todos esos sabores se mezclan, se ponen bien, bien fuertes. A esto, ustedes le pueden poner del aceite que ustedes prefieran. Yo le voy a poner un chorrito de aceite de oliva como el equivalente a tres cucharadas para la cantidad que yo estoy preparando. Ahí está. Ahora esto yo lo voy a terminar de llevar hasta la cantidad, aquí tiene como media taza y yo lo voy a terminar de llevar como a la taza completa poniéndole agua. Pero muchas personas lo que hacen es que le ponen más agrio, pero así queda mucho, mucho agrio. Si ustedes lo hacen con limón y naranja agria, tienen que completarlo con agua. Pero si lo hacen solo con vinagre, que también se puede hacer solo con vinagre, pues no le pueden poner el agua. Lo que pasa es que si lo dejan con el agrio de naranja o con el limón sería muy, muy fuerte. Y aquí está ya la vinagreta que se utiliza para echarle a las frituras. Es bien, bien rica. También quiero decirles que en algunas partes se prepara poniendo ramas secas, por ejemplo, el tomillo, el orégano en rama, se le echa el ajo entero en las botellas y ya luego solamente se le echa este líquido. Cuando se vacía, se acaba el líquido, pues se quedan esas ramas ahí y vuelve y se le echa esto. Ya aquí está la carne blandita, ya la saqué. Quiero que sepan que en la mayoría de las frituras de mi país, así es como la carne se pone en la fritura o en las bandejas. Y ya cuando las personas van, eligen el pedazo de carne que quieren. Entonces, cuando la carne se fríe, no la pueden tener frita en las vitrinas o donde la vayan a poner a vender. Nunca la tienen frita, solo la tienen hervida así y ya, pues luego se fríen. Y ya después que están fritas, pues es que se le pone el aderezo. Ya estas están. Yo, miren, quiero que vean que aún está botando humo, pero quiero mostrarles el nivel de cocción que tienen. Miren, quiero que vean que no se ha desbaratado la oreja y si le hacen así, pues tus uñas pueden entrar. También lo estoy haciendo con las manos limpias para que ustedes vean y puedan sentirlo. También si ustedes ponen un tenedor, ustedes van a sentir que ella está blandita sin llegar al punto de desbaratarse. Y yo sé que muchos se preguntarán qué pasa con esos pedazos que son tan grandes así. Si ven esos, después que ablandaron, yo lo corté. Pero estos, que son esa parte del hueso grande. Bueno, pues esos se ponen así en la fritura, porque a muchas personas les gustan así, solo hervido. Por eso es que a la hora de hervir la cabeza, deben de sazonarla para que tenga un sabor. Si ustedes ahora prueban un pedazo de esta carne, tiene sabor, está condimentada, sabe buena. Aunque no, aunque no esté frita, tiene un buen sabor, porque ya hirvió o se ablandó en sazones. Hay personas que les gusta así, sin que la frían, simplemente que se la hiervan y se la den así con frito o con lo que se la quieran comer. Ahora yo voy a freír dos pedazos y les voy a mostrar cómo queda. Hay algo que está diferente y yo sé que muchos lo van a decir y es los plátanos. Bueno, aquí mayormente esto se come con tostones o plátanos fritos. Pero a mi esposo, que es quien se lo va a comer, le gusta con yuca, con guineo. Ah, también sí, se come con yuca. Yo espero que le haya gustado. Miren qué lindo quedaron fritos las cabezas. Algo que también tengo que darle un dato para los que quieran hacerlo como negocio, es que las orejas se dividen. Las piezas de la cabeza se dividen dependiendo del costo de lo que te haya costado la cabeza. Las orejas tienen que dividirlas. Si son muy grandes, tienen que dividirlas en tres pedazos, si es para vender. Y si son pequeñas, se dividen en dos pedazos. Y ahora, por supuesto, vamos a ponerle un poquito de, ay, esa vinagreta. Eso le da un sabor, ustedes no se lo pueden imaginar, el sabor tan rico que le da esa vinagreta. Y claro, está un limoncito, por si quieren ponerle un poco más. Y ya está lista nuestra fritura, o nuestra cabeza de puerco hecha como fritura dominicana. Así que, nada, yo espero que este video le haya gustado. No se olviden suscribirse, regalarme un like. Y en el próximo video les voy a enseñar a preparar Yanny Queques. Así que ya ustedes saben, déjenme en los comentarios si les gustaría ver este video. Nos vemos en una próxima entrega aquí en el Sazón de Mica. Muchas gracias mis cocineros por acompañarme y por darle play a este video. Bye.